Bien, decisión tomada por la familia, las navidades las van a pasar con vida, puesto que es lo que ha decidido la familia, que las navidades las pasemos todos felices y contentos. De acuerdo, es decir, una buena navidad en felicidad absoluta. No vamos a destruir la tierra por navidad, la tierra se va a mantener hasta febrero. Bien, hemos decidido esto para dar una oportunidad a la navidad, de acuerdo, para que la navidad la disfrutemos todas y todos. Sin embargo, el día ya está puesto para el 14 de febrero. Lógicamente este día va a ser manipulado y después no será el viaje. Pero bueno, el día es para el 14 de febrero, de acuerdo, 14 de febrero, 11 de la noche en Valdecotos. Habrá nieve, por lo cual tendrán que llevar pantalones para la nieve, chaquetas bien abrigadas, guantes, gafas de sol, chalecos reflectantes. Bueno, ya saben todo lo que tienen que llevar. La familia les otorga pasar las navidades. Esto es algo que hemos pensado y meditado la familia. Y las navidades sí las pasan con vida. Sin embargo, el 14 de febrero se acabó el jueguecito. Pero vamos a seguir jugando hasta el 14 de febrero. Capitán general sí, capitán general no, vale, todo eso. Y el 14 de febrero la tierra se destruye. ¿El motivo por qué el 14 de febrero? San Valentín, mi mujer. Ese es el motivo más importante, de acuerdo. La tierra, por supuesto, que va a ser destruida, quieran ustedes o no quieran. El no querer no les va a servir de nada porque va a ser destruida. 14 de febrero, que si no están ustedes, me voy yo solo. Es decir, esta vez no hay vuelta de tuerca. De acuerdo, viaje que ha sido manipulado en 42 ocasiones. Tenerife, Mallorca, Burgos, Lanaja, La Barranca, Residencia Soliveda, Almitra, Cormelarejo. Bueno, el sitio que estuve yo esperando y no apareció ni el tatu, debido a manipulaciones. Bien, esta vez confío en ustedes. Fíjense que confío en ustedes. Día 14 de febrero, porque sé que esta vez no está siendo manipulado. Día 14 de febrero nos vamos. Nos vamos y a lo grande, de acuerdo. La tierra va a ser destruida a lo grande. Simplemente les dejamos pasar diciembre y enero. Es decir, dos meses con vida a la tierra. Lo cual es bastante, bajo mi punto de vista, es bastante tiempo el que se les está dando ya. Porque van a pasar la Navidad y enero. A partir de ahí, el 14 de febrero será nuestra partida. Partida que si no están ustedes el 14 de febrero, parto yo solo y no me importa nada. Es decir, si está siendo manipulado, parto yo solo el 14 de febrero y todos están contentos, la tierra destruida. Si están por casualidad el 14 de febrero a las 11 en Valdecotos, muy bien. Se vienen con el origen, pues la familia es el origen. Ya pueden sacar todos los pasatos de mi pasado, todo lo que quieran, que llevo 10 días portándome muy bien. Respecto a mi mujer y a mi hijo, lo demás no me importa nada. Me llevo portando bien respecto a mi mujer y a mi hijo. María y José son los más grandes y son los que han decidido que pasen la Navidad con vida en todos los países. Que se celebre la Navidad. Van a pasar la Navidad con vida. Otro caso muy distinto es que lleguen a junio. Porque como yo dije junio, a junio no llegan. Porque el 14 de febrero se establece nuestro día de partida. El enemigo antiguamente eran los judíos y ahora son los nazis. ¿Qué importa? Un enemigo que otro sigue siendo enemigo. ¿De acuerdo? Pues creo que me he expresado clara y correctamente. 14 de febrero, exactamente a las 11 de la noche en Valdecotos. Esto se pone este día para que ustedes pasen las Navidades felices y contentas y contentos. Otro caso muy distinto es que lleguen a marzo. Al cual no van a llegar. Porque el 14 de febrero nos vamos, elegidas y elegidos. Gracias por la confianza de todas y todos ustedes, elegidas y elegidos. 14 de febrero, nos vamos auténticamente, nos vamos el 14 de febrero. Sea manipulado o no, el 14 de febrero nos vamos. Pues creo que me he expresado clara y correctamente. Van a pasar las Navidades, por lo cual den gracias a que van a pasar las Navidades con vida. Pero sin embargo, el 14 de febrero partimos. Ya ha marcado el día, lugar y hora. Y queda establecido y fijado. La tierra, cuando yo dije que caerá, es que caerá. Tranquilas y tranquilos que caerá. Bien, elegidas y elegidos, 14 de febrero en Valdecotos. No hay más oportunidades ni más cojones. 14 de febrero en Valdecotos. Van a pasar las Navidades con vida, lo cual yo estaría muy contenta y muy contento, ¿de acuerdo? Otro caso muy distinto es febrero. Porque 14 de febrero nos vamos. Muchas gracias, Capitán Jesús, guerrero de Dios, sicario de Dios. Muchas gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias.